Viernes 25 de junio, prepárate porque llegan las vacaciones Y Milenio Discoteca te invita al Waka Party Fiesta mundialista Bienvenida a las vacaciones, exhibición de baile con TNT Rumba, premios, concursos, mezclas, 7 de la noche Invita a Calle Sport, Zona Caliente Barroco, Fundación Sky Dancer, Zona Sport y Christian Dior Producciones Bienvenidas a las vacaciones, en Milenio Discoteca te invita al Waka Party